Te alejas caminando y la vida se me desplema sin saberlo Te lo juro, no lo sabía y de haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase si te vas me vuelve, me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No digo por qué no contestas, si aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llaman la policía y luego vuelvan Todavía no pierdo la fecha y que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos dentro del mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma ¡Gracias!